Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy tenemos un pedazo de vídeo, un desmontando mitos de Oryx e Ianna Pero antes de empezar tenía que deciros que tenéis abajo en la descripción dos cositas muy importantes La primera, que es en este caso muy buena para vosotros, es que tenéis un sorteo de un Gear Pass del año 5 Totalmente gratuito y quedan muy poquitos días para que termine el sorteo Así que dadle mucha cañita y lo he dicho, disponible el sorteo para todas las plataformas Y la segunda que también os va a encantar es que he subido una nueva serie al canal secundario Y para la gente que no lo sepa, porque hay muchísima gente que no sabe que tengo un canal secundario Lo tengo compañeros, lo tengo, ahí subo toda la variedad que no veis en este canal principal Actualmente estoy con Payday, Ali Isolation y estoy con Rise of the Tomb Raider Para la gente que le encante los juegos de aventura, de exploración, de parkour Con esa jugabilidad muy parecida a Assassin's Creed, en este caso os va a encantar esta serie que estaréis viendo justo ahora de fondo Los gráficos son brutales, la jugabilidad está bastante chula, la historia es muy buena Así que sinceramente os lo recomiendo, porque he dicho, está muy muy bien Así que os dejo los enlaces justo abajo Si queréis que juegue algo más, juegos de historia, de shooter, de lo que sea, nos decís en los comentarios, en el canal secundario En fin gente, un placer, el Caramelo Oscuro, para la gente que no sepa, es mi canal secundario Nos vemos en el siguiente video Adiós Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Switch Estamos con el Pablotas Y hoy después de mucho indagar, de mucha información y muchas preguntas a los suscriptores por Instagram y por Twitter Vamos a hacer el desmontando mitos de Yana y Oryx Así que sin mucho más dilación vamos a empezar por los mitos Empecemos por algo sencillito para ir luego escalando a nivel de... ¿Será posible o no será posible? En este caso, si atropellas a un drone con la habilidad de Oryx, lo rompes Vamos a ver... Vete para adelante, Pablete Y saltas, ¿vale? Cuando yo... Vienes a hacer mí con el drone y saltas, ¿vale? A ver si... A ver si podemos romper Vale, 3, 2, 1, venís para mí y saltas, ¿vale? 3, 2, 1 Pues no, diría que no se rompe, a ver Vale, no se rompe, pero... Y al holograma de Yana lo rompo Vente con el holograma para mí, a ver si podemos hacer el placaje A ver No De hecho... Ah, pero cabrón, pero eres el real No, 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 no No puedo disparar Ah, no Pensaba que eras el... Vale, vale, vale De hecho, se aparta incluso, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Es como si hubiera sido una persona normal, pero un objeto, en plan indestructible A ver, no lo tienes todavía, ¿verdad? Vale, siguiente prueba Ven para acá Vete tarde Pegarle justo de frente, ¿vale? A ver si... No, a ver No, que va, es como si fuera irrompible No, irrompible Siguiente Desmontando mitos En este caso, si tiro a un atacante desde una altura muy alta y muere ¿A quién le darán la baja? Ah, en este caso, al juego, ¿vale? Pondrán simplemente a muerto por caída o a mí ¿Tú qué piensas, tablete? Te la van a dar a ti ¿Sí? A ver A ver como el icono, ¿eh? Ah, no Te la van a dar a ti Por caída, sí Ah, qué pena Mira, hubiera estado muy bien Porque en este caso es parte de tu habilidad, ¿sabes? Qué pena Qué fail, ¿no? Siguiente Desmontando Este, la verdad, es que tengo bastante curiosidad Porque este sí que es cierto que no tengo ni idea de lo que va a pasar Y es Si Amaru entra por la ventana Están utilizando ese gancho Y justo yo en ese mismo momento Le doy O voy corriendo con la embestida Hacia esa ventana ¿Quién ganará? Porque como todos sabéis En este caso Oryx tira a la persona que tenga delante, ¿vale? La tira al suelo Pero Amaru tiene la habilidad de que cuando salta por una ventana Bueno, al igual que hay muchos personajes realmente Cuando alguien salta por Rappel Y justo delante suya hay un personaje Un defensor lo mata Como si fuera cuerpo a cuerpo ¿Quién ganará? Vale, tablete Vamos a hacer la prueba Dame un 3, 2, 1 Vale Vale, pues 3, 2, 1 Adelante Ah No, te has chocado tú creo un poco antes Sí, creo que me has chocado un prín antes Mira, mira, mira Se escucha la madera Uy Uy, no sé Vamos a repetirlo de otra manera Vamos a repetirlo Yo te digo Creo Que lo he hecho bien Pero que creo que vas a ganar tú Por... Porque sí, ¿sabes? No sé Vamos al mismo sitio, ¿vale? Vamos exactamente al mismo sitio Yo creo, sinceramente ¿Qué ganas tú? ¿Qué gana el atacante, Amaro? A ver Es complicado Es que hay que tener muy mal timing Para que pase lo que estamos haciendo nosotros A ver Estamos en Reembus Sí, la gente se aburre mucho Hace cosas muy raras Sí, sí Venga Rompo yo la ventana Y así lo podéis ir viendo No sé Yo, gente Os lo digo No sé qué puede pasar aquí Además era de los desmontando Que más ganas tenía de hacer en este sentido Por cierto Esto lo he hecho todo a través de Instagram y Twitter ¿Vale? Así que si no me seguís en Instagram Pues estará apareciendo ahora mismo en pantalla Y en Twitter también, ¿vale? Que por ahí hago muchas historias En tema de Instagram Digo Oye, que gente Que voy a hacer esto Etc, etc ¿Vale? Y voy preguntando Ahí estás listo, ¿verdad, Pablete? Vale, vale Vale, yo voy a empezar A ver cómo han visto A ver Vale 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 Lo he dicho A contra atrás Vale Tres Dos Uno Ya No Sí, me matas tú Y además justo he esperado Nada Vienes con los pies por delante Me matas tú siempre Pues que fail, ¿verdad? Hubiera estado muy chulo Que lo mismo que entras por la ventana Te pega para atrás, ¿sabes? Sí No sé Nah Bueno, pues pasamos al siguiente mito Uno de los dos que siempre ha habido Desde que este personaje se dio a conocer Es si se podría salir al Bueno, en este caso afuera, ¿vale? Fuera del mapa Subiendo por las trampillas Y a ver Si se puede subir por las trampillas, ¿vale? Porque, mira Vamos a comprar por aquí Que se puede subir por las trampillas ¿Vale? Como, no sé De una forma normal y habitual Vale Simplemente vamos para arriba Ahí estamos Y para arriba Se puede subir Pero han hecho algo en este caso Que a mí no me ha gustado sinceramente Como veis Se han puesto unas rejitas en roja Vale, que me freno a una cárcel Y no, no se puede subir hacia arriba ¿Vale? No, siempre te pones que ir a sortear los obstáculos Pero es por esto, ¿vale? Hubiera estado muy bien, ¿eh? ¿Verdad, Pablo? Que se hubiera sido así tan... No sé que... A ver Hubiera sido muy roto, también es cierto Imagínate a un Orich Saléndote por aquí Y te sale haciendo el respawn Vamos Es que sabes... Ya, tío Que justo cuando vayan a venir los atacantes Salga, ¿sabes? Es obvio Esto lo hace por el... No sé Por el equilibrio de los juegos La siguiente duda era ¿Te quemas menos cuando pasas por el fuego? Y la respuesta es sí ¿Por qué? No porque seas una máquina Y te quemes menos Así porque sí Sino porque simplemente Estás menos tiempo en el fuego ¿Vale? En este caso tenemos que Acapitado ¿Vale? Intentro tirarlo Vale, ahí mismo Vamos a ver cuánto lo hacemos En este caso, como veis Nos ha quitado menos vida Nos ha quitado un total de 24 Si no recuerdo mal ¿Vale? Vamos a... Hazle mismo, ¿vale? Segundito Obviamente, ahora me va a quitar Si me pongo... A ver, una cosa Perdón, perdón Si tiro el fuego aquí Vale, aquí justo Tú pasas Y tú me das gusto Porque Orich Cuando... Cuando... Cuando tira para atrás Él se queda como quieto un segundo, ¿no? Se queda en el fuego Entonces Nos probamos ¿Te refieres a que cuando te envista? Efectivamente Te quemas tú Vale, vamos a probar eso después Pero tira primero el fuego ¿Vale? Voy corriendo Vale, voy a pasar a la misma velocidad ¿Vale? En este caso corriendo ¿Veis? Me ha quitado tres veces ¿Vale? Me ha hecho tres impactos ¿Por qué me ha quitado tres impactos? Porque obviamente iba corriendo Y no iba con ese sprint ¿Vale? Que el sprint es mucho más rápido Me ha quitado de primeras 24 Y aquí me ha quitado pues mucho más ¿Vale? Así que sí, obviamente En este caso con Oryx Te quemas menos Siempre y cuando estés Con la embestida Te subieras la velocidad del personaje Mi gente Tenía esto preparado Desde hace bastante tiempo Y como hace tanto tiempo Que lo tengo preparado Pero no lo hago Pues lo han quitado Lo han nerfeado Cuando tú empezabas En este caso O mejor dicho Cuando Oryx empezó en el TS O lo enseñaron y tal Tú en un par de torres Podías subir aquí arriba Pero lo han quitado ¡Qué pena, tío! ¿Y no puedes subir aquí? ¿Qué lámelo? Aquí arriba En las pasarelas Es que se subió por aquí En principio Pero ya no me... No, no, pero... Bueno, no sé si... Y ahí arriba tampoco ¡Ah, qué pena! Vale, esto al principio Sí que te dejaba, ¿vale? Porque... Porque eso No lo corrigieron Pero luego ya Pues sí lo hicieron ¡Qué pena, tío! Vea, aquí no me deja No ¡Qué pena, tío! Hubiera estado muy bien Bueno, en este caso Bueno, en este caso Como he dicho Esto lo tengo preparado Desde hace mucho tiempo Prácticamente Desde antes que empezara En sí la... No sé Esta pequeña prueba En el TS Pero bueno Como siempre tardó bastante En hacer las cositas Pues pasa lo que pasa En este caso Pues ya no se puede hacer ¡Qué pena! Pero sí, era muy chulo Sobre todo para obviamente Para casuales Que tú te podías subir Literalmente aquí arriba ¿Vale? Pero ahora ya no puedes Te podías subir justo por aquí Pero, ¿veis? Ya no está disponible ¡Ay, qué penita! Pues nada, pasamos Vamos al siguiente Vamos a hacer ahora Ese desmontando O ese pequeño... Esa pequeña duda Que tiene Pablo Que ha dicho justo En el anterior caso ¿Vale? Donde hemos probado El tema del fuego Y es ¿Qué pasa cuando, por ejemplo Yo pego un placaje Y en este caso Pues al que pego el placaje Está en el fuego ¿Vale? ¿Qué pasaría? ¿Vale? Yo me quedo, como él ha dicho Quieto durante unos segunditos Así que, compañero Dale Yo voy a correr hacia ti Vale, ponte justo en el pick ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Se me ha quitado la vida! ¡Hostia, se me ha quitado la vida! Me ha reventado A ver, para la gente que no lo entienda Lo que él pretende hacer Es que cuando él tire un fuego ¿Vale? Para cubrir Imagínate que él En vez de ser un capitán Es un montaña ¿Vale? Pues digamos El montaña se queda en un sitio quieto Y para baitear a Lorix Lo que hace en este caso Es ponerse justo al final del fueguito Como habéis visto De todas maneras No quita tanto, ¿eh? Me refiero Mira, yo te pego Y me puedo seguir moviendo rápidamente Sí que siento que estoy Mira, ponte aquí en este pasillo Ve, realmente No sé Tampoco no tiene mucha ciencia La verdad no tiene mucha ciencia Otra duda de estas que dices ¡Hostia! ¿Es que pasaría si? ¿Qué pasaría si? Un atacante coge al rein Y en ese mismo momento En el que el atacante va corriendo Le pego con Lorix Con el non vestida ¿Tú qué crees, Pablo? Antes de esto ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que va a pasar? Creo que el recluta Se va a quedar en el suelo sin más Y al as la vas a embestir Sí A ver, quédate quieto de momento Y luego lo hacemos corriendo, ¿vale? Quédate de pie, quédate de pie Sí, de hecho A él no le quito vida siquiera Vale, cógele lo nuevo Vale, quédate quieto, ¿vale? No te muevas Voy a pegar a la zona del rein A ver si ya qué pasaría Sí, de hecho A él como que lo traspaso Ocurre como con el holograma De Ianna Igual O sea, lees como Físico Pero nada más Vale Sí, sí, sí A ver Sí, sí, sí A ver, dale, dale Vale, voy siguiendo Cómo era este mapa No me acuerdo Hazlo corriendo ahora Sí, vente para acá Estoy tras tuya Guau, me parece que tengo Un buen placaje, ¿eh? Vale, ya en plan Para hacer el coña Ponte aquí la trampilla ¡Hostia! ¡Qué hostias, amigo! ¡Eh! ¡Vamos, a la venta, a la venta! ¡Bua! ¡Eh! ¡Una cámara, vente! ¡Bua, vamos! Venga, vamos a hacer un cámara Vente aquí a tope ¡Bua, vaya hostia pegado, ¿eh? Hace una multileta, tú ¡Una multileta, sí! ¡Tú! ¡Ay, por favor, Pablito! Hay unas cuantas dudas Unos cuantos desmontando, por así decirlo Pero son fáciles de hacer, ¿por qué? Porque ya los hice en un vídeo, mejor dicho, en un directo Y los pude comprobar, por ejemplo Con Oryx puedes romper los paneles de castle Los paneles blindados, tanto en puertas o ventanas Puedes romperlos de primera Si tú vas corriendo, y plagas, y pum, te lo cargas Por eso en este caso, ni los voy a traer Otra duda que tenía es ¿A cuántas personas puedes empujar de un empujón? En este caso, eso ¿A cuántas personas como máximo puedes empujar? El máximo es de uno, no lo hemos comprobado ¿Y sabes por qué? Porque tú directamente cuando Topas con algo, ¿vale? Cuando tú topas con algo, lo que pasa es que Literalmente te paras, ¿vale? No es que tú Vayas corriendo y tengas un límite, no, no Tú vas corriendo, en el momento que topes con algo, te paras Sea uno o sea lo que sea Entonces el máximo número de personas que tú puedes empujar Estando en fila es de uno, simplemente Y en este caso, para ir acabando, como con Ianna Tampoco hay demasiados, se rompen las No, ¿veis? Como veis, no se rompe Vale, sin embargo Ahí ya sí he quitado vida Digamos, el holograma en sí No le hago nada, ¿vale? Como estás viendo Pero A ti te ha quitado vida, ¿verdad? Te habrá quitado No me ha quitado vida ¿Ah, no te he quitado vida? A ver, te lo digo ahora mismo ¿Y ahora? Ahora tampoco ¿No te he quitado vida? No Vale, vale, vamos a hacerlo ahora Digo, en principio debería hacerte Vale, a ver Ahora sí, ahora sí Sí, ¿verdad? De hecho Se te ha quitado cuando te he dado con el... En el esto lo has quitado tú Te lo digo ahora mismo Es decir, fíjate quieto A ver Ah, se te quita a ti, ¿verdad? Me lo quitas, sí Ah, pues mira, eso no lo sabía, fíjate Y en fin, mi gente Hasta aquí el videíto de desmontando mitos de Ianna y Oryx Como habéis visto, de Ianna no había muchos Literalmente solo ha habido uno Y es porque realmente es un personaje tan simple Que no tiene misterio Sin embargo, con él ha sido totalmente diferente ¿Por qué? Porque tenía una habilidad la cual nunca habíamos visto hasta ahora Que en este caso era el tema de empujar Aquí nunca ha habido un contacto físico Si no fuese con matar Vale, es decir, con cuchillo o con armas Pero nunca había sido un empujón En este caso, sí que lo tenemos Así que compañeros, estos han sido los desmontando He intentado coger todos los mitos o los desmontando Que me habéis enviado Vale, pero realmente estos eran los mejores, ¿vale? Había algunos que ya eran por pura lógica En plan, digo, a ver si no lo voy a hacer Porque es lógico que no Así que, un placer Un retito de 3000 likes Para más vídeos, contenidos y cositas de R6 Y como últimas, a ver si le puedo empujar No, no le podría empujar Sin nada, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Esta copeta es un poco de sufla No, no le podría empujar